¿Perdonarías una infidelidad? Es la pregunta que yo creo que más me hacen en la vida. Bueno, ustedes, a través de redes sociales. Y es que me queda clarísimo que es un tema muy latente en la mayoría de las relaciones de pareja. No estoy diciendo que existe infidelidad en todas las relaciones, pero sí es un tema cuando es un tema. Cuando ha habido alguna, cuando estamos pensando, ok, ¿qué tan mal me puedo portar? No sé, en realidad ni siquiera sé por qué me lo preguntan. Bueno, me puedo imaginar que es porque alguien les fue infiel y entonces están decidiendo si perdonar, si continuar con la relación o si cortar. Existe también todo este rollo que es la parte interna, que es yo quiero perdonar, yo quiero seguir en esta relación, pero también está esta como cosa gigante que pesa un montón, que es hacia el mundo. O sea, ¿qué van a decir los demás si perdono una infidelidad? ¿Qué va a pasar si alguien se entera que me traicionaron? Bueno, lo digo así, aunque no debería ser así, pero que me traicionaron y que yo me dejé traicionar. Entonces, está como este peso íntimo y este peso social que me parecen complicadísimos. Yo de relaciones de pareja para nada soy experta, he estado en una por 15 años de mi vida, pero creo que la respuesta ante todo lo que surge en la pareja es ¿qué es lo que quieres hacer tú? O sea, tú verdaderamente. No ir a preguntarle a tu amiga, no pedir el consejo de tu suegra, no pedir la opinión de personas en redes sociales, porque nadie sabe cómo es que vives tú tus relaciones de pareja. Hay muchísimas situaciones que pueden surgir, hay muchos motivos de infidelidad, hay como tantas distintas configuraciones incluso dentro de lo que puede ser una pareja que creo que lo más importante es tú y tu pareja. ¿Cómo viven su relación? ¿Qué acuerdos tienen? ¿Qué tan honestos o no se sienten? ¿Qué es la infidelidad para cada uno? ¿Qué es la lealtad para cada quien? ¿Y qué estás dispuesta? ¿Y qué está él dispuesto a perdonar, no perdonar, pasar? No lo sé. Entonces, supongo que este video no es tanto un sí o un no, es un busca la respuesta dentro de ti porque en realidad nadie sabe la relación de pareja que estás viviendo tú. ¿Ustedes qué harían?